¡Suscríbete al canal! Leopoldo López. ¿Cuál es la conclusión de este personaje que supuestamente, por lo que usted describe, es totalmente maquiavélico? Se maneja en todos los escenarios. ¿Cuál es la conclusión de este personaje que ha logrado desactivar una cantidad de... Digamos, de todas esas rebeldías o molestias internas existentes dentro de la Fuerza Armada, ha montado incluso... No aparece él, siempre aparecen otros personajes, como Gran Cuartiaga, como el general Franco Quintero, como el coronel Hannover Guerrero, que siempre han aparecido como los perversos y los maquiavélicos y los dañados y los torturadores, que sí lo son. Pero Hernández Hala no, a pesar de que el general Hernández Hala es el jefe de la legisim. Entonces, uno pudiera sencillamente asumir que el rol, el papel que ha jugado el general Hernández Hala, por ejemplo, en la Operación Libertad, fue clave para arrasar con un importante número de militares que sin duda amenazaban la estabilidad de Nicolás Maduro en el poder. Que jugó habilidosamente con algunas de esas figuras militares, incluyendo el general Christopher Figuera, y que finalmente se ha mantenido, y por eso es que decía que la única fisura que hasta ahora se le ha presentado, el único quiebre que ha tenido ha sido el del caso con Tarek Eleizami. Pero aún así, aún cuando se montó una historia de que Tarek Eleizami iba a montar un golpe de Estado, cosa que además no se ha demostrado, lo que sí se demostró era que eran unos soberanos ladrones todos los que participaban ahí, y en montos realmente asombrosos que uno pudiera decir que ha sido puntual para empobrecer el país. Pero, sin duda, el general Hernández Hala ha sabido jugar habilidosamente y con la cara que tiene bien administrada, con la sonrisa y con el hablar quedo, bajito que tiene, con esa posición incluso mansedumbre, pues realmente que detrás de él uno lo que puede deducir es que hay un hombre realmente que no le ha importado las torturas, que no le ha importado la muerte, que no le ha importado el sacrificio de sus propios compañeros de armas. En otras palabras, el hombre de inteligencia es el hombre que maneja la fuerza armada. Sin duda, fíjense que yo creo que siempre en el caso, por ejemplo, del Pollo Carvajal, el Pollo Carvajal era un individuo que todos sabían dentro de la Fuerza Armada que era astuto, que era habilidoso, que era peligroso, y logró hacer algunas cosas. Bueno, pero resulta que Hernández Hala ha hecho más cosas sin tener esa imagen, siendo sencillamente, como digo, un hombre que parece ser mansa paloma, y que en realidad, pues hasta ahora, ha logrado arrasar y arrastrar a una cantidad de militares al infortunio, e incluso utilizando piezas como el caso de César Omaña, y eso que me falta un personaje que no quise incluir esta vez, porque pienso desarrollar mucho mejor todo eso, que es el nefasto capitán Antonio Sequea, a quien Diosdado Cabello utilizó para la operación Gedeón, pero que también sirvió durante mucho tiempo y de manera determinante a Hernández Hala en la DGCIN. Así que creo que tenemos todo un enramado de acciones que desde la DGCIN se montaron para lograr defenestrar a sectores de oposición, utilizarlos, armarles carpetas y sencillamente infiltrarlos, como yo creo que hizo Hernández Hala con el señor César Omaña y Leopoldo López y su grupo. Iván Rafael Hernández Hala, ¿es leal a quién? A Nicolás Maduro, sin duda que es leal a Nicolás Maduro, y creo que esa incondicionalidad de él es lo que hace que Nicolás Maduro no vacile, por ejemplo, cuando Hernández Hala apareció mencionado el 30 de abril, cuando incluso en esta acción del caso PDVSA y Tareke Leysami, pues Hernández Hala hizo algunas maniobras, como por ejemplo, el hecho de darle una credencial a una de las personas involucradas en esta trama de corrupción para que la persona pudiera salir del país, que la lograron agarrar en República Dominicana, si mal no recuerdo, y también con el caso de César Omaña y el allanamiento que hubo a una vivienda de César Omaña en Altamira, donde la DGCIN impedía que el SEBIN, que el SEBIN, no, perdón, que son SEBINES, los de la Policía Nacional contra la Corrupción, efectuarán el allanamiento a la vivienda de César Omaña. ¿Por qué? Porque es un hombre, sin duda, muy relacionado con Hernández Hala. A pesar de eso, Maduro no lo mueve, ni siquiera lo cambia de posición, de lugar. O sea, siempre está ahí, siempre su sombra, siempre su respaldo, siempre es la persona que está muy cercana a Nicolás Maduro. ¿Es el Pedro Estrada de Pérez Jiménez? Ah, buena apreciación, buena apreciación, creo que sí. Muchas gracias Sebastiana. ¿Quiere agregar algo más? Suficiente, ¿no le parece? Claro, ese colofón, hijate. Gracias Sebastiana. Breve pausa y seguimos con ustedes. Gracias. Pedro Estrada de Pérez Jiménez